Hola, hace una semana tuve mi tratamiento de células madres con el Global Stem Cells Club de Colombia en manos del Dr. Rafael Pérez. Fue un día increíble, el cuerpo ya estaba preparado para sacar la muestra de las células madres, se saca por vida de sangre, unos tubitos y también un poco de grasa, una muestra de grasa que me sacaron en mi caso del muslo. Esa muestra se lleva a un laboratorio especial donde se centrifuga y llegan ya las muestras de células madres que son las que se inyectan. En mi caso era un tratamiento facial, pero también se puede hacer con fines médicos. He oído de muchas personas que lo hacen en las articulaciones y les va muy bien. En mi caso el Dr. Pérez hizo un análisis de mi cara y aplicó en todo el contorno de la cara y en ciertos lugares especiales, contorno de los ojos y de los labios, la muestra de células madres. Yo soy muy tolerante al dolor, pero la verdad es que las manos del Dr. son maravillosas. No tuve un solo morado. A los tres días del tratamiento ya estaba viajando y hoy estoy aquí de nuevo en acción, en mi trabajo y miren los resultados. Ha sido una prueba maravillosa para mí, por eso las recomiendo.